Ya tengo una linda bendición que me mandó Mercedes de parte de Videos en El Salvador. Ese canal de ahí, pues conocí a Mercedes de parte del canal de Videos en El Salvador. Gracias a ella por ser su directora. Ya tengo esta bendición que ella me mandó para mi alergia de la garganta y mi tos y mi gripe. Así que muchas gracias amigos, que Dios se los pague. También van a ver este pequeño video como en El Salvador de Vez, como también en Videos en El Salvador. Gracias Mercedes, que Dios se los multiplique y me la bendiga. Bendiciones. Bendiciones.